La brigada de robos de la PDI, mediante labores investigativas, logró la detención de un sujeto que se dedicaba a asaltar a mujeres y luego a realizar tocaciones deshonestas. En el sector de calle Velázquez, en las cercanías de la Universidad de Tarapacá, este sujeto abordaba a sus víctimas quitándole sus especies personales, como celulares, bolsos, todo aquello que fuera fácil de arrebatar, y luego procedía a tocar sus partes íntimas de ellas. Este sujeto tiene la particularidad que la comisión del delito la realiza siempre en el mismo lugar y aborda a sus víctimas con el surtefugio de hacerles alguna consulta para posteriormente intentar o hacer como que les sustraba alguna especie para posteriormente proceder a hacer las tocaciones de carácter sexual. En realidad, el perfil de este sujeto apuntaba a mujeres bastante buenas mozas, y la particularidad es que algunas de ellas portaran especies de manera visible. Por tanto, este sujeto se les acercaba con la intención de hacerles alguna pregunta respecto de alguna calle ahí de las proximidades, instante en que aprovechaba para tirarles alguna de las especies que portaban y posteriormente realizar el cometido. Se hicieron las denuncias correspondientes, dando así con el paradero de Cristian Patricio Cortés Román, quien mantiene antecedentes por porte y consumo de drogas y abuso sexual, entre otros. El sujeto fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de esta ciudad, donde se resolvió su situación procesal.